Hola Campuceros, soy Raúl Joya, el coordinador de Astronomía y Ciencias del Espacio de Campus Party en versión 2010 en Bogotá, Colombia. Este año encontraremos unos talleres muy interesantes para que se inscriban y participen. Por un lado tendremos covetería y tendremos trabajo de diseño de satélites. Nunca se ha dicho en el país, van a ser competencias bien interesantes en donde con materiales que les suministramos y la guía de los conferencistas van a poder descubrir cosas como la propulsión sólida en cohetes a escala o probar transmisión de señales en satélites que son de tipo escritorio, algo novedoso y que no se ha visto en otros campos. También invito a los que nunca se han acercado a la Astronomía y Ciencias del Espacio a que conozcan algo. Tenemos un taller curso donde para las personas que no saben si es más grande el sol o la luna vamos a trabajar ese tema. Desde la historia de la Astronomía hasta cómo se maneja un telescopio, qué se observa a través de un telescopio, qué se ve a simple vista. Hay conferencias en donde aprenderán a reconocer el firmamento, a manejar la carta celeste y sobre todo a mirar a través de nuestros potentes telescopios. Una manera de invitarlos a que pasen por la Astronomía es que conozcan por ejemplo el anillo de Saturno. Permítanme que les presente esta belleza del Universo. O también a las campuceras que les fascina la Astronomía. Allá los espero, campuceros. ¡Gracias!